Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esta es la tercera y última sesión de este seminario titulado Teledetección de Ecosistemas Costeros. Mi nombre es Juan Torres Pérez y como en las otras dos semanas, estoy acompañado por mi colega Amber McCollum, del Centro de Investigación Ames de NASA, en California. Les recuerdo que este seminario consta de tres sesiones de una hora cada una, que fueron el día 25 de agosto, el primero de septiembre y hoy día 8 de septiembre, y el mismo material se presenta en dos sesiones distintas, a las 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos en inglés y a las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos en español. Por favor, recuerden que solamente tienen que asistir a una de estas sesiones cada día. También recuerden que pueden encontrar las grabaciones de estas presentaciones, los archivos de PowerPoint en formato de PDF y la tarea también que va a estar disponible al final de la sesión del día de hoy en el sitio web que aparece aquí en pantalla. También les recuerdo que preguntas particulares pueden hacérnoslas llegar tanto a mi e-mail como al e-mail de mi colega Amber McCollum o a las que aparecen en pantalla. Hay una tarea para completar este curso que debería ser enviada a través de Google Forms. La tarea va a estar disponible el día de hoy y al final de esta sesión en el sitio web. Y también les menciono que para obtener el certificado de finalización debe asistir a los seminarios web en vivo, a las tres sesiones, y enviar la tarea en o antes del 22 de septiembre, o sea que son dos semanas a partir del día de hoy. Además, les recuerdo que debido a la gran cantidad de participantes que tenemos en estos seminarios, normalmente toman alrededor de dos meses para recibir los certificados, pero no se preocupen que eventualmente les van a llegar. También como recordatorio, si bien esto es un curso introductorio, les recomendamos haber tomado el curso de fundamentos de la teledetección o tener una experiencia equivalente como requisito previo. Nuevamente, todos los materiales del curso están disponibles en el sitio web que aparece en pantalla, y el curso de fundamentos de teledetección está disponible en el sitio web de ARCEP. Ya vimos una descripción general, en las semanas pasadas vimos una descripción general de los principales ecosistemas costeros, tropicales y templados, así como algunos sensores satelitales que se usan normalmente para analizar estos ecosistemas. La semana pasada hablamos sobre la calidad del agua y cómo se ve afectado el régimen de luz, dependiendo de la concentración de distintos constituyentes en la columna de agua. Y pusimos toda esta información en el contexto de la recuperación de información ventónica de un sitio de agua relativamente clara, en este caso era un arrecife de coral en el Caribe. Hoy vamos a presentar una descripción general de los distintos tipos de litorales litorales, sus principales componentes y cómo se pueden complementar técnicas de teledetección y técnicas in situ para el mapeo y análisis de estas áreas. Al final de esta sesión, usted podrá identificar las principales características geológicas de las costas, diferentes tipos de costas y playas. También podrá resumir las técnicas de teledetección y terrestres utilizadas para caracterizar esta costa. Y por ejemplo, aquí tenemos una de mis playas favoritas en el norte de Puerto Rico, se llama la playa Tombolo, en el área de Manatí, y vemos aquí precisamente una de las cosas que vamos a tocar en el día de hoy, una de las características, que es cómo varía el sedimento según el lugar de la playa en que estés mirando. Aquí vemos, por ejemplo, sedimento más grueso a lo largo de esta línea versus sedimento más fino, más cercano a la área del agua. Ahora bien, la mayor parte de las veces la gente tiende a hablar de la línea de costa, de la costa del litoral, de la línea costanera o de la línea del litoral también y de la orilla como lo mismo. Pero geológica y topográficamente hablando, estos son componentes distintos de las áreas costeras. Y por cierto, vamos a estar hablando, vamos a mencionar una traducción prácticamente literal al español de los distintos conceptos que vemos aquí a la mano derecha y con la salvedad de que en algún, en algunos sitios, en algunos países le pueden hablar, le pueden llamar de forma distinta. Así que lo importante no es prácticamente el nombre, sino el área en términos geológicos, en términos topográficos, donde está situado cada uno de esos componentes. Por ejemplo, la orilla es la zona, la orilla o lo que le decimos también como shore, la orilla es la zona entre la marea más baja y la elevación más alta de la Tierra afectada por el área de las tormentas. Aquí lo tenemos en el diagrama, marcado, y lo vemos aquí también, en esto es una foto de un área en el este de Puerto Rico, donde vemos muchos de los componentes que vamos a estar mencionando ahora. La orilla sería prácticamente esta área, más o menos desde aquí que estoy señalando con el puntero, hasta más o menos el área acá donde está rompiendo la ola, en este caso en particular. La costa o el litoral es la zona que se extiende tierra adentro, desde la orilla hasta que, hasta que suele llegar a una zona de mayor elevación, ¿ok? Así que, por ejemplo, en este caso estamos hablando más o menos de por aquí por donde tengo el cursor, hacia tierra adentro. La línea de costa luego varía dependiendo de las mareas y en la mayoría de los lugares hay una línea de costa de marea baja, una línea de costa de marea alta, que está delimitada por la parte más alta donde pueden llegar las olas. Aquí vemos hierbas marinas muertas que han sido dejadas en esta orilla como parte de, por ejemplo, el efecto de la marea alta. Y entonces en este caso pues estaríamos hablando de la línea de costa de marea alta aquí, la línea de costa de marea baja sería más o menos donde está rompiendo la ola. Aquí en este caso, en el caso de Puerto Rico, no hay un cambio de marea muy alto. La línea del litoral entonces es la línea límite entre el litoral y la costa. Ahora, por definición, una playa es un depósito de sedimento no consolidado, o de sedimento suelto, ubicado en la costa desde la línea del litoral hacia la línea de rompientes. Entonces, toda esta parte que vemos acá, y por lo tanto, es toda el área activa que experimenta cambios debido a la acción de las horas. De igual forma, algunas características que solemos confundir cuando nos referimos a las playas son dos términos particulares, lo que se conoce como la verma y lo que se conoce como el frente o la cara de la playa. La verma es esta área que vemos aquí, que es un margen seco y ligeramente elevado de la playa, que se encuentra al pie de acantilados costeros o de dunas. Y es parte de la playa, la parte de la playa que coloquialmente le decimos playa, es esta área que está por encima de la parte de la marea alta. La cara de la playa o el frente de la playa, entonces, es la superficie húmeda e inclinada que se extiende desde el lado de la verma que mira hacia el océano hasta la orilla. Es decir, la zona entre la marea alta y la marea baja. O sea, que en este caso, la verma es esto que estoy aquí señalando con el puntero y la cara o el frente de la playa es aquí. Toda la parte de la playa que en algún momento, particularmente durante la marea alta, está sumergida y durante la marea baja está expuesta. Bien, en general hay dos tipos de costas, las costas erosivas y las costas deposicionales, y están en gran parte vinculadas al tipo de margen continental en el que se ubican. Esto es, por lo general, las costas erosivas están ubicadas en áreas afectadas por actividad tectónica, por lo tanto, en márgenes activos, como son la costa oeste de Estados Unidos. Poseen acantilados bien desarrollados, y en estos lugares se pueden ver una serie de características distintas, como las escalas, las pilas de mar, arcos de mar y cabos. Y aquí en la foto, en la parte de arriba, a mano derecha, vemos dos de esas características. Vemos un promontorio, que está aquí, que da hacia el mar, y vemos lo que se conoce como una pila de mar, que es esta estructura que vemos que está saliendo del agua, que quizás en algún momento estuvo conectada también a tierra firme. Bien, las costas deposicionales, por otro lado, son típicas de áreas donde hay poca actividad tectónica, y por lo tanto, en márgenes pasivos, como en la costa oeste de Estados Unidos, es donde predominan. Suelen mostrar grandes depósitos de sedimentos, o playas arenosas, y otras características, como islas de barrera, los deltas de los ríos, los tombolos, y las lagunas. Esta foto de abajo, a mano derecha, muestra un área en la costa norte de Puerto Rico, la playa que les mencioné anteriormente, que era una de mis preferidas, aquí está la playa del Tombolo. Y vemos algunas de estas características que mencionamos ahora para costas deposicionales, y en particular les quiero señalar esta parte que está aquí, que es lo que realmente conocemos como un Tombolo, que es esta área de una extensión de arena que conecta a la isla principal de estas áreas de roca de playa, en este caso, en el norte de Puerto Rico. Bien, vamos entonces a hablar un poquito acerca de la caracterización morfológica de la línea de costa. Tenemos que tomar en consideración, cuando hacemos esta caracterización, tenemos que considerar varios detalles. Por ejemplo, si es una línea de costa que está en un área rocosa, o es una playa, o si está cubierta por vegetación. Y también identificar si son áreas de erosión versus áreas de acreción o de acumulación de sedimentos. En este caso vemos aquí en esta foto un área de erosión, obviamente, donde vemos un pedacito de lo que queda de la playa, en este caso, y el área de vegetación también, en este caso ha sido un área que ha sido bastante erosionada, mayormente por la marejada ciclónica y por efectos en el cambio en el nivel del mar. Otros factores que tenemos que considerar son la identificación de distintos tipos y la composición de sedimentos. O sea, el tamaño, no solamente el tamaño, sino también de dónde vienen, si son terrígenos versus carbonatos o sedimentos orgánicos. Y esto nos va a dar mucha información acerca de los patrones de antemperamiento en otras partes de la cuenca hidrográfica. Y, por ejemplo, de dónde es que vienen esos sedimentos dentro de la cuenca, como vamos a ver dentro de un ratito. Y, en el caso de la teledetección, la teledetección se puede combinar con técnicas in situ para estudiar cambios históricos y cambios actuales en la extensión de un tipo de costa en particular. Esto nos va a ayudar a identificar la distribución y el estado actual de, por ejemplo, no solamente de los componentes de la costa, sino también de bajeras naturales o incluso barreras hechas por el hombre. Ok, vamos a hablar un poco acerca de algunas causas para cambios en la línea de costa. Causas naturales, como por ejemplo la ocurrencia y magnitud de sistemas tropicales o templados, ya sean huracanes, frentes de frío u otros. Definitivamente la acción del oleaje y la marejada ciclónica, como consecuencia de huracanes y otros fenómenos similares. La amplitud de la marea también es un factor a considerar, si es un lugar donde hay una amplitud grande de marea versus un lugar donde típicamente la marea no es un factor fuerte. Si ha habido actividad tectónica, ya dentro de un par de slides vamos a ver un ejemplo de efectos de actividad tectónica en la línea de costa. Y eventos relacionados a cambio climático, como son variaciones en la temperatura de la superficie del agua y como consecuencia de esto, el aumento en el nivel del mar. Es un factor que puede ser bastante determinante también, particularmente en islas pequeñas, en islas que están a nivel de la altura, prácticamente a nivel del mar. Descargas de río, obviamente son un factor porque traen sedimento a la línea de costa y también definitivamente actividades humanas como la remoción de arena, ya sea en playas o en dunas. Y construcciones también para tratar de aguantar un poco el embate del oleaje. Hablando de construcciones humanas, las murallas o rompeolas, le dicen en algún sitio, o paredes, simplemente paredes de edificios, son algunos de los métodos menos efectivos para contener el efecto de la acción de las olas y la erosión en áreas costeras. Un viejo refrán en español, al menos lo decimos en Puerto Rico, que dice el mar siempre recupera lo que es suyo. Y en el nivel del mar ha aumentado como resultado del derretimiento de las capas de hielo polares, a un ritmo muy dramático, particularmente en el último siglo, como vimos en la primera sesión de esta serie. Aquí tenemos dos fotos de la costa del noroeste de Puerto Rico, donde se puede ver el efecto combinado del aumento del nivel del mar con la marejada ciclónica, donde prácticamente destruyó estas casas de alquiler que hay en esa área, que es una de las zonas más turísticas en la isla, de hecho. Así que obviamente esto crea grandes problemas económicos en una economía insular que ya está bastante afectada. Como les dije, la acción tectónica, aunque a veces puede ser sutil, también puede afectar la condición de las áreas costeras, particularmente en islas pequeñas o en sitios ubicados en o cerca del nivel del mar. Estas dos fotografías aéreas tomadas por drones muestran cómo la parte en la costa azul de Puerto Rico fue impactada por un terremoto en enero de este año, el 2020, terremoto de una magnitud de 6.4, y el efecto que tuvo en la línea de costa aquí. De hecho, estudios estructurales y geomorfológicos demostraron que la costa aquí se había hundido varias pulgadas como consecuencia de la actividad tectónica, en este caso de terremoto, y más de 3.000 réplicas que han ocurrido desde entonces. Aquí la fotografía aérea y posiblemente imágenes satelitales de alta resucción pueden ayudar a realizar este tipo de análisis. como medio para informar a las agencias gubernamentales locales sobre la importancia de priorizar estas áreas antes de que sea demasiado tarde. Aquí vemos, por ejemplo, esto es una línea de llantas de carros que habían sido utilizadas más o menos como una barrera hecha por el hombre para contener algún efecto del oleaje. Y ya vemos que, como consecuencia del terremoto, prácticamente el mar se metió dentro de esa línea por completo. E incluso vemos aquí este camino no pamimentado en esta área, donde parte de él ya ha estado cubierto por el agua de mar. Así que vemos el efecto de los terremotos en esta área, en la isla. Bien, aquí algunas ventajas del uso de la teledetección para estudiar cambios en la línea de costa. Primero, permite la evaluación del estado de la línea de costa en el momento en que se captura la imagen. Y también permite una evaluación cuantitativa y cualitativa de los componentes de la línea de costa. También algo muy interesante en el caso del uso de la teledetección es que, por ejemplo, series satelitales, como es el caso de Lanzat, se pueden utilizar para hacer análisis de series de tiempo casi hasta 50 años. Tenemos imágenes de Lanzat desde 1972. Así que permite comparaciones entre distintos periodos de tiempo o incluso entre distintos lugares. También se pueden, como vamos a ver en un momento, se pueden combinar diversas herramientas dependiendo de las metas del proyecto. Por ejemplo, algunos investigadores han combinado datos ópticos y datos de jadares, datos satelitales con fotografía aérea e histórica. Y hoy día, como vimos en la diapositiva anterior, se utilizan, por ejemplo, drones para ver cambios en la línea de costa. Y un detalle importante es que, utilizando teledetección, podemos ver esto a distintas escalas espaciales, dependiendo de la herramienta que se utilice. Aquí se muestra un ejemplo de cómo la serie de Lanzat se puede utilizar para seguir los cambios en la cobertura de tierra o el uso de la tierra en una cuenca en particular a lo largo del tiempo. En este caso, desde 1976, 77 hasta el 2016. Este es un área donde la agricultura solía dominar durante la década de los 60, 70. Y luego, como resultado de la ubicación de muchas farmacéuticas en Puerto Rico, la agricultura disminuyó significativamente. Y finalmente, la mayoría de estas tierras quedaron cubiertas por bosques secundarios. En todo caso, vemos que es una ventaja tener este tipo de conjuntos de datos, como en el caso de Lanzat, que están disponibles de forma gratuita para investigadores para a lo largo del tiempo seguir. Cambios en la cuenca, y no solamente en la cuenca, sino también en las partes bajas de la cuenca, en las áreas del litoral de la costa. Aquí vemos dos imágenes de color verdadero de Lanzat, que muestran la ventaja en particular de Lanzat 8, de la línea de la banda costera, que se incluyó en el sensor OLI de Lanzat 8. Y es particularmente útil para seguir eventos que ocurren cercanos a la costa. Como por ejemplo, eventos de floración, como en este caso en este lago en Brasil, o eventos de drenaje de pluma de río, como en este caso en el delta del río del Congo. A pesar de que la resolución son 30 metros de tamaño de píxel, resolución espacial, también permite estudiar cambios en la línea de costa, especialmente si estamos hablando de cambios en plataformas continentales. Como mencioné antes, las fotografías históricas se pueden combinar con imágenes de satélite en un sistema de información geográfica, o GIS en inglés, para estudiar los cambios en la costa a través del tiempo. Aquí vemos, en esta serie de fotos a mano izquierda, vemos cómo lo que es ahora la Reserva Natural de la Parguera, en el suroeste de Puerto Rico, ha cambiado a lo largo de los años. Desde un pequeñito pueblo, prácticamente una villa de pescadores en los 30, en este caso son fotografías aéreas hasta el 1977, pero ya aquí vemos el desarrollo de casi un pueblito en esa área. Hoy día es una de las zonas turísticas más pobladas en Puerto Rico, y es un destino turístico, particularmente para el museo, reconocido a nivel mundial. Aquí a mano derecha vemos otro ejemplo, utilizando GIS en particular, donde se hace un análisis utilizando también fotografía aérea de los cambios de la línea de costa en el oeste de Puerto Rico, usando, como les dice, fotografía aérea mayormente, de los mismos años que vimos a mano izquierda, y vemos el retroceso de la línea de costa con los años, prácticamente en 40 años en este caso, como resultado de prácticamente dos factores, aumento en el nivel del mar y la actividad tectónica. Estos son datos de un estudio de Manning-Westphal en el 2014, realizado en Papua, Nueva Guinea, donde utilizaron imágenes aéreas históricas y recientes, así como imágenes satelitales, en este caso de Quick Bird y de Worldview, para estudiar los cambios en la costa. Pueden ver la naturaleza dinámica de la costa a medida que fue modificada a través del tiempo. Y en este caso, un tercio de las islas de Papua, Nueva Guinea, mostró una disminución estadísticamente significativa en el ancho de la playa con el tiempo, aparentemente debido a actividades humanas y al transporte de sedimentos costeros, y muy probablemente aumento en el nivel del mar también. Estos son parte de los datos también de Manning-Westphal, donde vemos, particularmente aquí en las gráficas a mano derecha, vemos cómo la disminución drástica en el ancho de playa, en este caso, con el tiempo. Playas que tenían un ancho de playa alrededor de 10, 12 metros de ancho, a hoy día, o en este caso en el 2012, que era un promedio más o menos como alrededor de 4 o 5 metros de ancho de playa. Es una disminución significativa. Y vemos cómo algunas otras áreas han ido fluctuando de mayor a menor ancho de playa con el tiempo. Así que datos, en este caso fotográficos y datos satelitales, ayudan a hacer este tipo de análisis para ver cómo cambia la línea de costa a lo largo del tiempo. Bien, vamos a hablar un ratito entonces acerca de dunas, playas y algunos tipos de humedales. Ya hemos mencionado playas en algunos de los slides, pero vamos a abundar un poquito. Y nuevamente, no vamos a cubrir todos los tipos de humedales aquí, de hecho, solo vamos a mencionar dos en particular, manglares y marismas. Pero ya está preparando un seminario web para pronto, que es particularmente dedicado a humedales y dentro de estos manglares en mucho más detalle. Bien, las dunas costeras son una cresta o serie de crestas que se forman en la parte trasera de una playa y se diferencian de la mayoría de las otras formas tejestres costeras en que están formadas por el movimiento del transporte aéreo, del viento, o movimiento eólico, en lugar de ser formadas por marea, por efectos de marea, olas o de la acción de las corrientes. El inicio del transporte eólico está controlado por la velocidad del viento, las características de los sedimentos, la morfología de la playa, el contenido de humedad y el grado de rugosidad de los elementos presentes. Por ejemplo, si hay madera flotante o si hay vegetación. El movimiento de los sedimentos hacia el entorno de la parte trasera de la playa con frecuencia resulta en la formación de dunas costeras. La vegetación, por ejemplo, a menudo juega un papel importante en la formación inicial y posterior desarrollo de las dunas. En ambientes costeros, las plantas son el elemento de rugosidad más común que puede causar una reducción en la velocidad del viento y reducir la capacidad del viento para mantener el transporte eólico y aumentar significativamente el potencial de atrapar la arena y formar dunas. Por esta razón, las plantaciones artificiales, ya sean de hierba de dunas o de plantas similares, son un método muy común para fomentar la formación y el desarrollo de dunas. La morfología de la playa también juega un papel importante en el suministro y transporte de sedimentos eólicos hacia el entorno de la playa trasera, la parte de atrás de la playa, y la formación de las dunas. Los cambios en la pendiente y la morfología del frente de la playa o de la cara de la playa y los perfiles de costa pueden aumentar o disminuir la velocidad del viento, lo que resulta en variaciones en la tasa de transporte y acumulación de sedimentos. Aquí vemos que las dunas se clasifican en dos tipos principales, las dunas cubiertas por vegetación, que forman crestas paralelas a la playa y están ancladas por vegetación, como en este caso aquí. Y dunas transversales, las dunas transversales carecen de vegetación y por lo general son dunas que emigran, y estas son dunas que son típicas, particularmente en áreas de desiertos. Bien, vamos a hablar un poquito entonces acerca de lo que son de dos tipos de playas muy comunes, tipos generales de playas. Está lo que se conoce como playas disipativas y playas reflectivas, y hay variaciones de estos dos tipos principales también que podemos ver en un ajedor de todo el mundo. En términos generales, las playas disipativas se desarrollan bajo condiciones de alto oleaje, como esta que vemos aquí en Australia, donde hay un suplemento abundante de arenas finas y arenas medianas. La zona del surf es ancha y tiene una pendiente moderada de 5 grados, y normalmente son dominadas por la acción del oleaje, y tiene un frente de playa ancho, un beach face ancho, pero entonces no carecen de una verma, y aquí vemos parte del beach face. En el caso de las playas reflectivas, se forman durante condiciones de oleaje bajo, oleaje medio, y las arenas tienden a ser más gruesas en el caso de las reflectivas, y tienen una pendiente mayor, por lo general más de 10 grados, y en este caso son más dominadas por el efecto de la marea, no tanto por el efecto del oleaje. Aquí también vemos un ejemplo, en este caso de una playa reflectiva, en el caso de Australia también, en otra costa. Bien, las playas son ambientes sumamente dinámicos, muy dinámicos, la extensión y el ancho de la playa literalmente puede cambiar en periodos bien cortos de tiempo, y esto puede ser como parte del ciclo natural de la playa, o también como consecuencia de un evento mayor, ya sea un huracán, por ejemplo, una marejada ciclónica. Y esto hace que el conocimiento local y los datos colectados in situ, particularmente si son colectados durante el paso del sensor, son claves para el procesamiento y el análisis preciso de las imágenes. Aquí tenemos un ejemplo de una playa, en este caso en el área de San Juan, en Puerto Rico, en la costa norte, donde vemos en un mes, literalmente un mes, del 11 de agosto al 11 de septiembre, cómo cambia drásticamente la playa, y ahí vemos que ambas fotos están tomadas desde el mismo punto, para tenerlo como referencia. Y vemos que en este caso, en el área de agosto, prácticamente no había una verma aquí, aquí lo que habría, lo que podríamos llamar la cara al frente de la playa, aquí cubierto por agua, por la marea, y sin embargo, en el caso de septiembre, vemos que ya tenía toda una verma formada, así que son sumamente dinámicas, hay muchas playas en el trópico en particular que cambian mensualmente. Aquí tenemos otros ejemplos también, en este caso para que vean cómo varían los sedimentos en la costa noroeste de Puerto Rico también, donde tenemos la playa de Guajataca, que está aquí señalada aquí por el cursor, y tenemos la playa de Rincón, aquí también en el noroeste, y vemos, por ejemplo, cómo en el caso de Guajataca, y por cierto, ambas playas están, hay una influencia de ríos, aquí está el río Guajataca y aquí está el río Añasco, que tienen influencia en el tipo de sedimento de las playas, y esto es lo que vemos aquí, por ejemplo, en el caso de Guajataca, como en este caso en particular, esto varía con años y varía mensualmente. Pero vemos cómo son arenas un poco más finas, y en este caso en noviembre quizá hubo un evento de lluvia o algo que trajo una gran cantidad de sedimentos terrígenos, todos estos sedimentos gruesos, negros, no se producen en la orilla, sino que son traídos, transportados por ríos. De igual forma, en este caso en la playa de Rincón, fue en el mes de octubre, donde tenía una composición de sedimentos parecida a la que era en el caso de noviembre en esta playa. Y quiero llamar en particular la atención a estos datos que tenemos aquí de la doctora Maritza Barreto de la Universidad de Puerto Rico, donde vemos, si ven, estos son sedimentos en placas Petri, listos para ser analizados, y vemos por ejemplo este que está aquí, que estoy mostrando con el cursor, que es negro, literalmente negro, esto es muy seguramente magnetita que viene de las partes altas de la cuenca, en este caso de una de esas dos cuencas. Pero vemos cuán dramáticamente distinto es de, digamos, de sedimento producido en el área de la costa, que es mucho más claro. Aquí vemos otros 12 ejemplos de cómo varía la playa de mes a mes, en este caso en el este de Puerto Rico, en Luquillo, en la playa La Selva, donde vemos que en septiembre de este año era una playa que estaba en transición, con un sedimento un poco más fino quizás. En el caso de octubre, miren cómo es dramático el cambio de la playa, de un mes a otro. Vemos cómo aquí son, ya es prácticamente una playa más disipativa, donde aquí, durante la Mare Alta, toda esta agua se mete hasta acá e influye la composición de la playa. Bien. Aquí vemos, estos son ejemplos de datos que hemos estado colectando en un proyecto, de hecho subvencionado por NASA, la PIA y la doctora Marisa Darreto, y yo era parte del proyecto, donde vemos en el área del norte en Puerto Rico, dos playas distintas, la playa La Boca, al oeste de la boca del río de Manatí, que es esta, en el norte, y la playa Machuca, al este de la boca del río, y vemos cómo la composición de sedimentos es muy distinta en las dos áreas, donde tenemos aquí, en el caso de La Boca, una composición mayormente terrígena, y lo vemos por el tipo de playa, ¿verdad? Es bien oscura la arena, y en el caso de aquí de Machuca, pues es más variable en la composición de terrígeno biogénico. Y esto es muy importante a la hora de, por ejemplo, si se están tomando filmas espectrales de las playas para análisis de imágenes, pues saber exactamente en qué periodo de tiempo es que, cuando se tomaron estas imágenes. Y cuando se tomaron los datos de la playa, estar seguro de que concuerdan con el paso del satélite. Bien, vamos a hablar un poquito entonces acerca de humedales. Los humedales son ecosistemas en los que el nivel freático está cerca de la superficie, por lo que suelen estar saturados de agua la mayor parte del tiempo. El factor principal que distingue los humedales de otras formas terrestres o cuerpos de agua es la vegetación, que es característica de este tipo de plantas acuáticas. Y los humedales pueden moldear ambientes ya sean de agua dulce, agua salobre o ambientes marinos. Los humedales son ecosistemas extremadamente importantes, tanto ecológica como económicamente. Y cumplen con una serie de funciones en las zonas costeras. Por ejemplo, proporcionan hábitat para cientos de especies, incluidas plantas y animales. También otros servicios ecosistémicos para los humanos, como recreación, pesca, protección costera, y también sirven de filtros naturales del agua y ayudan a estabilizar las costas, entre otros factores. Las marismas saladas o salinas o salitrales suelen estar moldeadas por zonas de césped que se extiende en tierra adentro de las marismas. Pueden también desarrollarse a lo largo de costas abiertas, protegidas, siempre que la perturbación de la acción de la zona sea mínima. Y esto permite la acumulación de sedimentos fangosos en particular. En Estados Unidos, las marismas saladas son particularmente extensas a lo largo del Atlántico. Aquí vemos un ejemplo en el área de Georgia, en lo que se conoce como Comberman Islands. Hablamos sobre los bosques de mangle en cierto detalle durante la sesión 1 de este seminario. En resumen, los bosques de mangle son más típicos de las áreas tropicales, y aunque suelen estar dominados por unas pocas especies de manglares, sí albergan una inmensa comunidad de algas invertebrados y a la vez que también sirven como zonas de cría para especies y mariscos, para peces y mariscos. Los manglares son particularmente importantes también para la protección costera, así como para atrapar sedimentos provenientes de las cuencas hidrográficas. Esto es un esquema bien simplificado del procesamiento de imágenes para humedales costeros, aunque también se aplica a cualquier área de este gesto. Antes del análisis, las imágenes deben corregirse radiométricas y geométricamente. La corrección radiométrica reduce la influencia de la neblina y otras partículas de dispersión atmosférica, así como anomalías del sensor. La corrección geométrica compensa por la rotación de la Tierra y las variaciones en la posición y la altitud del satélite. Pero hoy día, los productos disponibles disponibles para la mayor parte de los sensores ya están corregidos por estos dos factores, así que un paso menos. Luego, la segmentación de imágenes generalmente simplifica el análisis al dividir la imagen en parchos homogéneos o áreas ecológicamente distintas. La clasificación de imágenes se puede realizar mediante clasificaciones supervisadas o no supervisadas. La clasificación no supervisada usa un algoritmo para identificar las clases espectrales y el analista posteriormente asigna nombres de clases informáticas a las clases espectrales identificadas por el algoritmo. Durante la clasificación supervisada, por otro lado, el analista identifica regiones en la imagen conocidas como las áreas de entrenamiento para representar las clases espectrales típicas que componen las clases informativas. A continuación, entonces, un algoritmo de clasificación clasifica cada píxel en función de las comparaciones con los datos de entrenamiento. El análisis de colongumerados o clúster se utiliza para comparar entrenamientos y datos clasificados para desarrollar un conjunto óptimo de firmas espectrales. Y luego se realiza la clasificación de imágenes al final. A lo largo de este proceso, datos auxiliares, ya como ya sean fotografías aéreas, mapas o muestras de campo, se pueden usar siempre y cuando estén disponibles también. Bien, aquí mostramos algunos de los índices de vegetación y parámetros biofísicos que se utilizan normalmente para áreas tierra adentro, pero que también pueden ser útiles para estudiar humedales costeros. Y vamos a mencionar algunos de ellos en términos generales. Por ejemplo, el NDVI o NDVI, o el índice de vegetación de diferencia normalizada, utiliza una relación entre las regiones rojas y el infrarrojo del cano, del espectro, y es probablemente el índice más utilizado para estudiar la vegetación y la fenología y otros tipos de parámetros. El EBI o índice de vegetación mejorado es un índice similar al NDVI, pero también incorpora la banda azul del espectro y se usa generalmente en áreas donde el NDVI tiende a saturarse, como en áreas de alta densidad de vegetación, por ejemplo. El SABI, por otro lado, es más útil en áreas donde hay cobertura de suelo desnudo, más cobertura de suelo desnudo que vegetación, así que minimiza la influencia de suelo desnudo. Todavía el SABI, o el índice de vegetación ajustado a suelos, usa la banda roja y el infrarrojo cercano, pero también incorpora un factor de corrección. Y hay otros índices, como el MSABI, el SATBI o NBR, que se han utilizado en muchas otras áreas de aplicación, como agricultura y ecología forestal, pero también podrían ser útiles a la hora de aplicarse humedales en particular. Bien, en términos de parámetros biofísicos, la fracción de par o F-par es un parámetro utilizado para la teledetección y en el modelaje de ecosistemas que representa la porción de par que la utilizan las plantas. El F-par se usa comúnmente en modelos de ecosistemas porque tiene una influencia importante en los intercambios de energía, de vapor de agua también, y de bióxido de carbono entre la superficie de la tierra y la atmósfera. La cobertura fraccional es particularmente útil en aplicaciones agrícolas que permite a los administradores de la tierra y a los granjeros determinar qué parte de su propiedad muestra un pastoreo más pesado o que están subutilizadas. En el caso de los humedales costeros, puede ser útil para ver delimitaciones entre los distintos tipos de humedales o de cobertura vegetal. Y el, por último, el índice de área foliar o LAI por sus siglas en inglés, es una variable que no tiene dimensiones y es una relación entre el área foliar y la superficie del suelo. Esta relación se puede utilizar o puede relacionarse, valga la redundancia, con procesos de intercambio de gases y vegetación, como son los procesos de fotosíntesis, de evaporación, de transpiración y el flujo de carbono, por ejemplo. Y es aplicable tanto a regiones terrestres como a áreas de humedales. de hecho, todos estos índices se tratan en mucho más detalle en un curso reciente que dio nuestra compañera Amber Bacolón, que es relacionado a la fenología y al uso de la teledetección para estudiar fenología. Así que les animo a que vayan y entren a este curso para los que les interese más información al respecto de cada uno de estos índices. y aquí está el enlace para ese curso. Y por cierto, también en mayo pasado, junto con nuestra colega Erika Podes de JPL, se llevó a cabo un seminario de tres sesiones distintas, de cuatro sesiones distintas, sobre el uso de SAR para la cartografía y el monitoreo forestal. Y en ese seminario hay una sesión completita dedicada al monitoreo de manglares y áreas de humedales similares con JADAR de apertura sintética, incluyendo un ejercicio con lo que se conoce como la caja de herramientas de Sentinel. Así que les recomiendo también que vayan a este seminario para tener más información acerca del uso de SAR de JADAR de apertura sintética para estudiar mangles. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de topografía de costa, batimetría y algunos métodos que se utilizan para estudiar esto. Al estudiar los procesos de la línea de costa, se debe tener en cuenta la topografía y la hidrografía del área de estudio. ya que pueden cambiar drásticamente como hemos visto de un día de un lugar a otro o de un día para otro, de un momento a otro. Por lo general esto implica considerar cambios a corto y largo plazo, como cambia la playa, si hay playa a través del tiempo, qué tipo de eventos han ocurrido y si estos han sido más de tipo erosivo o si han sido de tipo de posicionales. si es humedal entonces también hay que tomar en cuenta cómo se comporta y los grupos dominantes de plantas y su fenología y cómo la vegetación ha sido modificada por eventos atmosféricos o eventos geológicos. Aquí vemos una foto de algunos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico haciendo perfiles de playa y midiendo el grado de erosión en una playa al norte de la isla. Bien, aquí vemos varios de los esta tabla muestra varios de los métodos para el mapeo batimétrico de aguas costeras y la topografía. Son simplemente algunos de los más usados estereoscopía la línea de agua que probablemente es el más usado interferometría utilizando SAR altimetría de radar incluso y también radiometría de color de agua. Tenemos aquí una descripción de la fortaleza, limitaciones, el tipo de error que se ha encontrado con ellos y algunas referencias y nos vamos a asegurarnos de que incluimos estas referencias al final en el documento de preguntas y respuestas para que las tengan disponibles para aquellos que estén más interesados en cuanto a estos temas. Así que vamos a ver en algún detalle alguna de estas metodologías. Las imágenes satelitales estereoscópicas submétricas tienen el potencial de proporcionar una alternativa a las técnicas de recolección de campo y han permitido la recolección de datos topográficos de alta resolución espacial en áreas grandes. La primera constelación de satélites civiles que recogió imágenes estereoscópicas y aplicó la reconstrucción de modelos digitales del terreno o digital elevation models en inglés a grandes áreas fue la misión francesa de SPOT Satellite Pole Observation de la Terra. Más recientemente la constelación de las pleiades también ha permitido la recopilación de datos estereoscópicos en este caso con una resolución de alrededor de 0.7 metros muy buena y tiene la ventaja de poder volver a visitar el mismo lugar en un día por lo que es particularmente útil para monitorear procesos costeros rápidos como la erosión causada por marejada ciclónica o por eventos atmosféricos similares. Pleiades consta de dos satélites ópticos Pleiades uno A y uno B que vuelan sobre la misma órbita. Aquí tenemos una imagen de la isla de Polinesia de Bora Bora recopilada por Pleiades y podemos ver la resolución e incluso algunas de las características estereoscópicas como algunas de las estructuras de los edificios en las partes pobladas y también se pueden ver características costeras en gran detalle y definitivamente nos dan ganas de estar allí ahora mismo. Bien, el método de la línea de agua o waterline es probablemente la técnica más usada para construir modelos de elevación digital intermariales e implica combinar la teledetección con un modelo hidrodinámico. La línea de agua se refiere al límite entre la tierra y el mar o la línea costera en un área intermarial y el método consiste en detectar el borde de la línea de agua en imágenes teledetectadas. Luego, los pixeles de la línea de agua se geocodifican y se asignan alturas utilizando la información del nivel de agua producida por el modelo hidrodinámico para el área observada en el momento de la adquisición de la imagen. A partir de una serie de imágenes que cubren todo el rango de las mareas, se ensambla y se interpola un conjunto de líneas de agua para entonces formar un modelo de evaluación digital cuadriculado. Y la técnica asume que no se producen cambios importantes en la topografía del área intermarial durante el periodo de adquisición de imágenes. Por ejemplo, no hay cambios importantes de erosión o de posición durante ese tiempo. Y, para este modo, las imágenes de SAR, JABAL de apertura sintética, se utilizan normalmente, ya que pueden recopilar datos en cualquier momento. Sin embargo, los datos ópticos también pueden utilizarse o combinarse con SAR si no hay una cobertura grande de nubes. El método de interferometría de SAR utiliza dos imágenes de SAR tomadas en diferentes posiciones, diferentes momentos o ambos, para extraer información topográfica basada en la diferencia de fase. Las imágenes se conocen normalmente como maestros y esclavos que normalmente como ocurre en muchas otras técnicas de procesamiento de SAR. Y el método implica el corregisto de las imágenes y la formación de un interferograma. En general, el interferograma es básicamente una imagen compleja con una amplitud que mide la correlación cruzada de las imágenes utilizadas y una fase que representa la diferencia de fase entre las dos imágenes que contiene la información topográfica. Los modelos de elevación digital intermariales precisos requieren una línea de base temporal corta, por lo que normalmente se recomienda utilizar interferometría de un solo paso. Estos son datos de sistemas que tienen dos antenas en la misma plataforma en lugar de utilizar datos de dos sistemas distintos. En cuanto a los manglares, les recomendamos ver el seminario de ALSET sobre cartografía forestal y monitoreo con datos de SAR que mencionamos anteriormente. Y también ahí tienen muchos más detalles acerca de las especificaciones de los datos de SAR y particularmente de cómo utilizarlos. Además de esto, la altimetría de radar se puede utilizar para mediciones directas de topografía de fondo sobre zonas intermariales durante episodios de marea baja. Aquí hay un ejemplo reciente de Salamé-Herol del 2018 donde incorporaron datos de distintos altímetros de RS2, de Envisat, Saral, de Criosat, también para estudiar cambios batimétricos, en este caso la bahía de Arcacón, en el oeste de Francia. Aquí los autores también incorporaron imágenes de LIDAR, topográficas aéreas y mediciones de registro de nivel del agua in situ tomadas por el Servicio Hidrográfico de Francés. Este último se utiliza para llenar los datos de topografía de LIDAR con agua permitiendo la discriminación entre áreas sumergidas y áreas no sumergidas durante el periodo de análisis. Y el último método que vamos a mencionar es la radiometría de color acuático. Como vimos en la semana pasada, se utiliza para recuperar parámetros biogeoquímicos y de calidad de agua para aguas costeras y oceánicas, para aguas ópticamente poco profundas que se definen como áreas acuáticas donde la reflectancia de la teledetección se ve afectada por el sustrato de fondo. La radiometría de color acuático también proporciona información sobre el albedo del fondo, o sea, cuánto refleja el fondo y la profundidad del agua también como resultado del análisis. Por lo tanto, esas aguas, como por ejemplo en aguas costeras tropicales claras, la reflectancia teledetectada o remote sensing reflectance contiene información sobre el albedo del fondo, la concentración de los componentes de la columna de agua y la atenuación de luz. Para resolver todos esos parámetros idealmente sería mejor tener datos hiperespectrales. Sin embargo, es posible que no estén disponibles para todos los sitios. Así que cuando la variabilidad de la topografía de fondo es relativamente pequeña, los datos multiespectrales también se pueden utilizar especialmente si tienen una resolución espacial alta o bastante alta. las figuras de la derecha en este caso muestran un análisis realizado recientemente por James Guzman y su equipo de trabajo en Molokai en Hawái durante el 2017 como parte de la campaña de mi preparatoria para Hispire el sensor hiperespectral ABRIS que también mencionamos en las pasadas sesiones voló a bordo del avión R2 de la NASA y recopiló información sobre varios arrecifes y áreas costeras en varias islas de Hawái al mismo tiempo había equipos de buzos e investigadores colectando datos in situ en el campo para validar las imágenes del sensor algunos de esos datos se utilizaron para comparar cambios en la batimetría como los que vemos aquí y compararlos de hecho con datos que se habían colectado ya en el mismo sitio casi dos décadas antes en el año 2000 con el mismo sensor y por ejemplo en este caso vemos que no había muchísima diferencia al menos en el caso de la batimetría pero vemos el uso de este tipo de sensor hiperspectral para estudiar batimetría bien por último vamos a hablar un poquito acerca de los escombros marinos los desechos y como afectan la recopilación de datos de teledetección remota a lo largo de las costas los desechos o escombros marinos antropogénicos son uno de los contaminantes más importantes en los océanos millones de toneladas de desechos en los océanos incluidas las áreas costeras han creado un problema ambiental crítico para que tengan una idea del 50 al 90% de los desechos se ha encontrado que son plásticos de distintos tamaños desde microplásticos hasta macroplásticos o sea más de 25 milímetros o más de una pulgada y esto incluye cualquier cosa desde micropelas lo que en inglés se conoce como bits hasta botellas de plástico equipo de pesca abandonado bolsas de plástico fundas de plástico de cualquier otro material y muchos otros tipos todos hemos visto todos nosotros hemos visto fotos o videos de fauna marina afectada por esto y no solo la flora y la fauna se ven afectadas sino que también crea un problema estético en muchos lugares donde la mayor parte de la economía depende del turismo los esfuerzos de campo habituales pueden ayudar en la eliminación de estos contaminantes pero esto suele ser limitado y costoso en particular cuando se trata de áreas lejanas o áreas de poco acceso y en este caso la teledetección al menos puede proporcionar un medio para cartografiar para mapear áreas extensas afectadas por desechos marinos ya sea en áreas costeras pero también en el océano aquí vimos una foto que vimos la semana pasada la semana antipasada donde yo he mostrado una área de la playa en Puerto Rico y la foto superior lo que muestra de hecho es un pedazo de un celular un teléfono celular encontrado en uno de los arrecifes en la isla también bien vamos a hablar un poquito estos son datos el estudio de escombros marinos es relativamente reciente al menos para datos de teledetección y el problema es que es bastante difícil debido al tamaño y a la variedad de escombros que podemos encontrar en cualquier sitio estamos hablando de cuentas plásticas bits colillas de cigarros equipos de pesquería y náuticos macroplásticos basura botella styrofoam y cualquier otro tipo de material así que recientemente algunos investigadores han trabajado con la creación de librerías espectrales en varias categorías y han demostrado diferencias espectrales entre ellos y esto es un ejemplo de ellos el trabajo de Acuña Rus en el 2018 publicado en Remote Sensing of the Environment en Chile en este caso donde ellos muestran que las firmas espectrales son bastante parecidas ellos lo que hicieron fue que colectaron datos in situ de una gran variedad de escombros y entonces lo modelaron para que fueran similares a las bandas de Worldview 3 en este caso y vemos que la mayor parte de ellos son bien similares unos con los otros pero si encontraron que por ejemplo el styrofoam es muy distinto a muchos de los otros materiales y obviamente particularmente distinto a la arena así que se puede separar al menos ese componente de otros materiales hay otros trabajos similares de Garabay y Heidi Dilsen en el 2018 también que también exploran esta situación de generar librerías espectrales de escombros marinos en particular y estos son otros datos también del paper de Cuñarrus que quería mencionar donde muestran que no solamente es importante tener variedad de datos en el tipo de escombro marino pero que también dependiendo del tiempo de exposición a condiciones ambientales o a temperización de radiación ultravioleta o crecimiento de organismos o sedimentos encima de ellos varía la señal espectral y aquí vemos por ejemplo datos donde tenemos pedazos distintos pedazos de styrofoam de escombro en la parte superior y en la parte inferior del styrofoam o sea volteado y vemos cómo varían uno con el otro dependiendo si han estado o no expuestos a este tipo de condiciones ambientales así que son otra es otro factor que tenemos que tener en consideración a la hora de hacer este tipo de análisis bien entonces para resumir las líneas de costa son ambientes altamente dinámicos dominados por factores climáticos y antropogénicos o antropogénicos o ambos la topografía y la batimetría de línea de costa puede obtenerse con distintos tipos de metodología y mencionamos algunos de ellos y con distintas fuentes de imágenes también y los datos teledetectados permiten si permiten el análisis de series de tiempo a largo y a corto plazo dependiendo del sensor que se esté utilizando y proveen información valiosa para la toma de decisiones esto incluye esto puede incluir la con una combinación tanto sea de fotos aéreas históricas como también de imágenes satelitales recientes dependiendo del tipo de trabajo que se esté haciendo bien esa es toda la información que tenía también quiero mencionarle que pueden contactarnos a un servidor o a mi colega Amber McCollum si quieren más información acerca del tema de hoy o si tienen alguna pregunta que no hayan podido colocar en el área de las preguntas en el chat si tienen preguntas generales acerca del programa ARCET pueden contactar nuestra directora la doctora Amá Prados a la directora de la dirección que aparece en pantalla y también si quieren saber acerca de otros otros seminarios del programa ARCET pueden obviamente visitar nuestra página que también está señalada en pantalla bien vamos a ir entonces a la sesión de preguntas y respuestas por favor coloquen sus preguntas en la caja de preguntas si no lo han hecho ya y vamos recuerden que al final final del día de hoy probablemente en los próximos par de días vamos a colocar el documento de preguntas y respuestas en la página web del curso para que lo tengan accesible y las preguntas que no logramos contestar en el día de hoy por falta de tiempo si las vamos a contestar eventualmente y las vamos a hacer accesibles la contestación de respuesta entonces sin más preámbulos muchísimas gracias por su atención y vamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas ok este Juan nuevamente primero muchísimas gracias por haber participado en este seminario de nuevo hemos roto récord a nivel de cantidad de participantes en la sección de inglés y de español así que el agradecimiento muy fuerte tenemos aquí para para David está compartiendo el documento de preguntas y respuestas hemos estado colocando las preguntas como en días anteriores y hemos estado también incluyendo alguna información en las respuestas y recuerden que eventualmente vamos a hacer disponible este documento para el beneficio de todos en la página web del curso y le vamos a incluir vamos a ampliar un poco más en alguna de estas respuestas también en cuanto en lo que nos sea posible así que David si puedes ampliar un poquito hacer un zoom in ahí para que para el beneficio de mi vista que que ya me está afectando un poco vamos a vamos entonces a la pregunta número uno que dice de acuerdo a la presentación anterior ahí está muchísimas gracias David de acuerdo a la presentación anterior perfecto gracias es posible utilizar las imágenes de lanzas 7 en caso de imágenes slc off si utilizo el algoritmo de lanzas gap fill puedo utilizarla en el monitoreo daría algunos errores o diferencias en el análisis bien como 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 entiendo que muy bien sabe la persona que hace la pregunta en el caso de lanzas 7 tiene pues la limitación que por 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 problemas con el sensor hay un porcentaje de los datos que no han que no han que no están disponibles verdad desde una cierta tiempo para acá así que creo que es alrededor de un 25% de cada una de las imágenes o algo por el estilo 20-25% así que están comprometidos de cierta forma y y en este caso yo lo que le diría a la persona es que no necesariamente si si él depende del tipo de análisis que está haciendo verdad si quiere un un digamos un momento en el tiempo en particular pero la recomendación sería también usar complementar ese análisis con otros datos ya sea por ejemplo con sensores de digamos de lanzas 8 que están disponibles obviamente desde el 2013 este o muchas veces por ejemplo nosotros hacemos algunos análisis que como algunos de los que ustedes vieron donde se trabaja con con lanzas 5 por ejemplo y lanzas 8 y pues se obvia un poco lanzas 7 por el problema que tiene así que eso puede ser una metodología o también incluir otros sensores como Sentinel obviamente que tiene un poquito más de resolución también que es particularmente útil si estamos viendo líneas de costas que son relativamente finas ok pregunta número 2 puede llegar a perderse la playa en la medida en la medida que el urbanismo crezca debido a la territorialidad de los desarrollos inmobiliarios que no respetan los reglamentos si definitivamente y esto yo creo que esto pasa en muchos sitios también por ejemplo y tengo que decir a muy pesar mío en el caso de mi islita en Puerto Rico hay muchos lugares prácticamente en la costa norte donde donde la la plataforma de la isla es bien corta así que está hay mucho embate de los oleajes en la mayor parte del año y ha sido y ha habido mucha construcción en esa área en la costa norte no solamente privada sino también para turismo y otras y pues no no toman en consideración este problema a nivel de la costa y entonces pues eso puede ser definitivamente un factor que ha afectado y hoy día se ha perdido gran parte de esa costa e incluso playas casi en su totalidad por el efecto de la influencia humana ok pregunta número 3 por aquí además de la banda costera de lanzat 8 como puede estimarse la salinidad se utilizan también para integrar en estudios costeros como mencionamos la semana pasada no hay muchos sensores satelitales que se utilizan para medir la salinidad y en este caso mencionamos uno en particular el Aquarius que era manejado por CONOAE en Argentina pero que la resolución espacial es muy gruesa en el orden de 150 kilómetros el tamaño del píxel así que para áreas costeras no es muy bueno pero vamos a hacer una búsqueda a ver si conseguimos alguna otra información de otros datos satelitales que podrían estar disponibles para salinidad en particular normalmente lo que yo he visto mayormente son trabajos de campo donde se utilizan distintos sensores de sensores básicos de salinidad hasta más avanzados para tener datos más detallados bien cómo se relacionan pregunta número 4 cómo se relacionan los datos de imágenes satelitales y la información topográfica o geomorfológica los datos de campo en particular se utilizan para validar las informaciones satelitales esa es la razón principal verdad para que se coleccionan datos de campo y en playas por ejemplo es muy común llevar a cabo análisis de perfiles de playas para ver cambios con el tiempo y de igual forma colectar sedimentos como vimos en algunas de las diapositivas para ver cómo varían los sedimentos no solamente en el tipo o el tamaño del sedimento sino también la composición del sedimento porque eso nos da información acerca de la no solamente de la topografía de la geomorofología pero también nos da información de dónde vienen esos sedimentos a nivel de la cuenca así que esa es más o menos la forma en que se correlacionan los datos de imágenes satelitales con la información topográfica y geomorfológica de campo y vimos también más o menos como casi al final de la presentación vimos distintas metodologías que se utilizan particularmente para estudiar topografía y batimetría pregunta número 5 por aquí en el caso de método 2 y flash para corregir atmosféricamente una imagen cuál de los dos es más recomendado para trabajar en humedales costeros y también en urbanos yo creo que esta pregunta la hicieron la semana pasada también pero no la pude contestar en ese momento por cuestión de tiempo yo no estoy muy familiarizado con 2 sí sé que flash en particular al igual que otros que otros algoritmos para corrección atmosférica se han utilizado en áreas costeras en particular de hecho yo fui parte de un trabajo donde se utilizaron la doctora Cherry Palacios fue la principal autora de ese trabajo aquí en la Bahía de Monterrey en California y se utilizó para hacer el análisis en ese caso de afloramientos de algas de distintos tipos de algas y como el problema de la influencia de la columna de aire ¿verdad? y parte de lo que se hizo fue fue que se analizó Flash se analizó Atron me parece que fue y Tafka para para entonces este tratar el asunto de la influencia de de la de la columna de aire de la columna atmosférica y podemos podemos citar el documento aquí en esta en esta en esta pregunta así que si si no te molesta David me hace una anotación ahí para para acordarme de incluir el 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 para para beneficio aquí de de nuestros compañeros palacios ok perfecto muchas gracias vamos entonces a la pregunta número 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 seis perdón existe algún índice de vegetación de alta eficiencia que sólo utilice las bandas del visible pues la razón por la que muchos de estos índices de vegetación utilizan por ejemplo las bandas del infrarrojo cercano es debido a la alta reflectancia que hay que tienen las plantas de saludable en estos largos de onda y pues por eso es que absorben en el rojo porque tienen clorofila la clorofila absorben en el azul y en el rojo y por eso es que se usan índices como NNDBI y otros en particular pero vamos a ver voy a pasarle también esta pregunta a mi compañera Amber que tuvo que irse porque tenía otra reunión pero quizás ella pueda abundar más un poquito acerca de algún índice particular que solamente utilice bandas del visible ella es particularmente una de las áreas de expertise de ella bien pregunta número 7 puede decirse entonces que el SAVI puede ser óptimo para aplicarse en vegetación de dunas costeras yo diría que sí que podría ser óptimo o podría ser muy útil vamos a ponerlo de esa forma podría ser muy útil definitivamente porque particularmente si son dunas donde la cobertura no es uniforme o es una cobertura pobre así que porque recuerden que el SAVI en particular es un índice como mencionamos anteriormente que está diseñado está ajustado a suelos un índice de vegetación ajustado a suelos y es particularmente usado para en áreas donde la cobertura de vegetación no es tan grande y si hay una influencia del suelo en la señal y podemos utilizarlo para ese tipo de análisis así que puede ser particularmente útil en dunas que no estén tan cubiertas por vegetación o en cualquier otra área costera similar pueden sugerir trabajo elaborado para cuantificar cambios en la línea de costa con la herramienta del Digital Shoreline Analysis System DSAS para los que no lo conozcan el DSAS es una aplicación que se un add-in que se monta en RGIS y se utiliza para calcular estadísticas de otras cosas de tasas de cambios históricos en la línea de costa en este caso no lo cubrimos en este webinario porque es un webinario introductorio pero lo vamos a tomar en consideración para webinarios futuros que también tengan que ver con la costa pero vamos también a incluir algunas referencias al respecto del uso del DSAS y aquí le va en el documento de igual forma para los que no tienen mucha información acerca de esa herramienta en particular incluimos el enlace de la página de USGS para poder accesar el DSAS así que sí vamos a ver si conseguimos algunas otras referencias para incluirlas ahí también para beneficio de la persona que hizo la pregunta cuando se trata de analizar la variación de coberturas cuál es el intervalo de tiempo en años recomendado para analizar las imágenes pues yo diría que eso depende del lugar y depende de cuán variable es ese lugar por ejemplo a nivel de playas digamos no sé si la persona se refería a cobertura de vegetación o de cobertura de algún otro tipo de componente costero la cobertura para analizar el análisis de la variación en la cobertura de si es de vegetación estamos hablando de fenología en cierta forma ¿verdad? de cómo varía con las épocas en la vegetación y ahí pues obviamente hay que considerar el ciclo fenológico de ese tipo de vegetación en particular y ahí definitivamente les recomendamos ver el seminario de Hermos Sensing en Fenology que hizo la compañera Amber McCollum hace un par de meses atrás y que está disponible en la página web de ARCET en el caso de por ejemplo si estamos hablando de como vimos en algunas de las diapositivas hay playas en muchos sitios que literalmente cambian mensualmente y esto pues va a depender de de alguna forma va a influenciar en el análisis que querremos hacer ¿verdad? hay otros lugares que cambian bien poco así que en ese caso pues no se necesita una resolución temporal tan grande a grosso modo quizás usando cambios anuales una imagen por año o cada par de años podrían ser útiles si no hay mucho cambio pues quizás se puede trabajar a nivel de décadas y si hay si es un sitio que varía muchísimo definitivamente a nivel de menos de un año de resolución o sea una resolución temporal bien fina bien la pregunta número 10 dice una consulta hay una herramienta de batimetría en ENVI que es confiable en imágenes estereoscópicas yo no lo he trabajado pero si se encontré tengo conocimiento de que ENVI tiene hay un módulo particular para análisis de batimetría se llama Stereo Pair 3D Measurement Tool que y podemos incluirle le vamos a incluir el enlace de cómo cómo conseguirlo también para beneficio de quien hizo esa pregunta así que no sé cuán confiable es pero pues quizás vale la pena intentarlo ok pregunta número 11 dice incluye el análisis de firmas espectrales de escombros el arribo del sargazo y su estado en descomposición en las playas si ahí como mencionamos la la semana anterior perdón hay un hay una aplicación hay una perdón hay un algoritmo creado por Chan Ming Hu por 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 de H.U. el apellido de la él trabaja en Florida State University no la Universidad del Sur de Florida perdón y Chan Ming hizo un hizo un algoritmo de hecho en el documento de 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 preguntas y respuestas de la semana pasada incluimos el 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 enlace del paper de 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 no recuerdo si creo que fue en la versión de esta de español si no voy a verificar si no lo incluimos ahí lo vamos a incluir si lo incluimos en el de inglés pues le damos un copy and paste en la sesión de la sesión de esta de español también y el 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 algoritmo de 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 es para particularmente para sargazo este en el caso del análisis de firmas espectrales de escombros en particular como mencioné no se ha hecho que yo tenga conocimiento no hay hay esto está todavía en desarrollo hay algunos papers como los que les mencioné que que han trabajado con las firmas espectrales de los escombros que como vieron son bien variables de cierta forma son bien variables pero pueden ser también bien similares y y también muchas veces depende de cuando se toma la firma espectral en el campo si es el lado del escombro que está mirando hacia arriba o sea que tiene la influencia de del del ambiente como de que ha sido eh eh ha sido influenciado tratado con radiación ultravioleta o efectos de de simplemente de estar expuesto al al ambiente versus el lado opuesto que el lado que estaría debajo del agua ¿verdad? que es que está este por general se le pega a muchos organismos y demás así que la firma va a variar eh quizá grandemente y un dato que hay que considerar en particular de en cuanto a si ha habido trabajos que combinen sargazo y las firmas espectral y escombros en particular no estoy seguro pero vamos a vamos a chequear vamos a ver si 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 encontramos alguno y lo y lo incluimos en el documento no recuerdo de de alguno yo sé que hubo un trabajo de la doctora deirsen en particular de hecho de Heidi deirsen que trabajó con en este caso era hacer una haciendo una discriminación creo que era entre sargazo y yelvas marinas muertas o algo similar también no necesariamente entre escombros escombros humanos bien pregunta número 12 ¿cuál es la escala de resolución que se tiene para los escombros? yo diría que mientras más fina mejor la escala porque estamos hablando de 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 escombros que que pueden ser un tamaño bastante pequeño ¿verdad? este y y y como vieron en el en el trabajo de Acuña del 2018 ellos adaptaron las las firmas espectrales del colectadas en el campo las adaptaron a Wallview 3 en ese caso a las bandas de Wallview 3 y vieron que no hay que con multiespectral no se ve mucha diferencia entre entre la mayor parte de los escombros así que eso puede ser un problema a la hora de analizar las imágenes y quizás requiera en términos de resolución espectral probablemente resolución hiper espectral también vamos a ver si hay alguna otra por ahí dice para la extracción de la línea de costa cuál es el índice recomendado si se está trabajando con si el enfoque es vegetación pues definitivamente cualquiera de estos índices que mencionamos en particular el NDVI puede utilizarse para simplemente delinear presencia o ausencia de vegetación a lo largo de la línea de costa y puede ser bastante útil para eso en particular el NDVI National Difference Vegetation Index Normalized Vegetation Index y por exacto y y este déjame ver para el índice recomendado se pueden ver otra cosa que se puede ver es por ejemplo y esto quizá tiene que ver un poco con los cambios en mareas pero puede puede tomarse en consideración el color de los sedimentos en la playa en el área expuesta al aire el área que no está lo que se conoce como la verma versus el color de los sedimentos en el área que es lo que sería el beach face o la cara de la playa que es el área que está bajo el agua durante la marea alta y obviamente cuando está expuesta pues va a estar va a tener un color quizás más opaco por la influencia del agua así que simplemente se puede usar esa diferencia entre esos dos colores quizás para particularmente si estamos hablando de playas que tienen unos sedimentos bastante blancos a nivel del área expuesta versus quizás sedimentos más oscuros o incluso roca de playa por debajo de la línea de la marea alta ok se se puede se puede este se puede generar batimetría con imágenes satelitales sin necesidad de corroboración perdón de datos in situ si se puede recuerden que va a tener como quiera va a tener una fuente de error ¿verdad? y por eso es que es importante generar los datos in situ particularmente durante el pase del satélite para tenerlos más cercanos a ese momento y poder hacer entonces una validación más precisa de los datos así que si se puede no hay por qué no pero hay que considerar entonces que probablemente quizás es una fuente poder estar incluyendo una fuente adicional de error en el momento de validar los datos ¿qué experiencia en la teledetección costera han tenido en el uso de serie de tiempo con la herramienta de Google Earth Engine? muy buena pregunta yo no lo he hecho en particular pero casualmente estamos diseñando estamos en el proceso de diseñar un seminario particularmente con Google Earth Engine así que que puede ahí podemos quizás incluir algo de eso algo que tenga que ver con la teledetección costera también les quiero mencionar que en el seminario nosotros trabajamos bastante en el seminario que se hizo con con Jadal de apertura sintética muchos de los ejercicios que se hicieron fueron en Google Earth Engine también y aunque era más relacionado a bosques pero también se trabajó con manglares así que quizás ahí podemos ahí pueden encontrar alguna información adicional también en el en el seminario que se hizo hace eso fue en mayo de este año con la doctora Erika Podest de JPL ok vamos a entonces un par más este vamos a ver así como en el análisis de suelo se extrae un perfil con barreno y ajá para analizar los horizontes el sedimen costero incluye la profundidad para su análisis su composición tiene incidencia en soportar o ser afectada por ciertos fenómenos que ocurran en la costa bueno vamos a empezar de atrás para adelante la composición de los sedimentos sí definitivamente es afectada por lo que esté ocurriendo no solamente a nivel de la costa sino también en la a nivel de la cuenca 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 media o cuenca alta porque eventualmente muchos de los sedimentos que si no hay una si son ríos que no estén no haya dams en los ríos represas pues puede se me había olvidado la palabra represas pues si no muchas veces mucha gran cantidad de los sedimentos que se producen en la parte alta de la cuenca eventualmente llegan a la orilla llegan a la costa así que definitivamente influencian la composición de sedimentos en la costa ahora bien relacionado a la otra pregunta no necesariamente con percepción remota pero una herramienta que si se utiliza mucho particularmente para hacer perfiles de como bien menciona la persona hacer perfiles los sedimentos es lo que se conoce como el Ground Penetration Radar radar GPR el Ground Penetration Radar es que de hecho yo tenía tenía algunas fotos de que me había provisto la doctora Marisa Barreto en Puerto Rico pero no las incluí pero es una herramienta que se utiliza en el campo donde se pasa el instrumento por un a lo largo de 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 un perfil y entonces se obtiene información acerca de de los de los distintos tipos de de sedimentación que están a distintas profundidades dentro de dentro de este dentro de prácticamente haciendo una es algo el método parecido a hacer un barreno solo que sin hacerle el barreno utilizando un radar en vez de 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 utilizar un taladro o algo por el estilo bien entonces el uso de imágenes de radar es aconsejable para la obtención de línea costera y que precisión tiene en el trazo la finura me imagino que cuál es la resolución que tienen la resolución varía de sensor a sensor al igual que en el caso de los sensores ópticos pasa lo mismo con el radar así se ha utilizado para obtención de líneas costeras y como mencioné en el en el en el seminario que hicimos hace unos meses atrás con la doctora Podes se trabajó el SAR para para mangles en particular pero asumo que se puede se puede aplicar a otra a a trabajos parecidos ok la teledetección espacial puede ser útil para el estudio de paleolíneas de costa antiguas o metéritas líneas de costa combinando la identificación de sitios arqueológicos sumergidos que aportan información de campo clave como con charles aborígenes bueno hay que partir de la premisa que por ejemplo a nivel de imágenes satelitales pues solo tenemos digamos de los 70 quizás para acá ¿verdad? así que para este tipo de estudio yo diría de forma similar a lo que mencioné anteriormente es una combinación de fotografía histórica aérea y imágenes satelitales de distintas épocas también y haciendo un buen trabajo de un buen trabajo para de validación de campo en particular ¿verdad? con distintos puntos de control buenos puntos de control donde que incluyan ese tipo de lugar como los conchales de aborígenes entre otros pero honestamente no tengo mucha estamos aquí entrando en arqueología y no conozco mucho al respecto qué tipo para estudiar especies de mangle con sensores ópticos qué tipo de análisis espacial de textura de análisis espectral en combinación podían recomendar bien esto lo cubrimos en la semana pasada me parece a nivel de especies es bien difícil con datos ópticos diferencial entre las especies de mangle son bien similares a nivel espectral así que que ahí no hay quizás muchísimo e incluso con datos yo tengo datos in situ hiper espectrales conectados con espectros radiómetros y las diferencias son bien pocas así que a nivel con datos multiespectrales es peor todavía la diferencia va a ser menos pero pues si es simplemente para determinar línea de costa para determinar la cobertura de mangle por ejemplo a lo largo de la costa se puede utilizar por ejemplo nosotros usamos un trabajo que hicimos en puerto rico se usaron las imágenes de lanzas de 30 metros de resolución para ver cambios en la cobertura de mangle con el tiempo desde los 70 hasta el presente y se logró trabajar bastante bien ok 20 ¿qué sensor es recomendable para realizar análisis de estabilidad de acantilados a la vez que permita hacer mediciones seguimiento de los acantilados el problema es que los acantilados son áreas bastante verticales ¿verdad? y ahí yo diría que quizás tienen que hacerlo incluso a nivel de probablemente trabajar con drones porque para tener una resolución espacial de centímetro porque bueno si va a ser bien difícil dentro de incluso dentro de un de 30 metros poder ver cambios en acantilados cuando estamos hablando de un área que por lo general son prácticamente verticales ok sé que sería una pregunta más apropiada para la sesión de la semana pasada apropiado estimar temperatura superficial del océano con las bandas térmicas de Lanza 8 cuando se necesita una mejor resolución espacial sí a ver puede subir un poquito sí gracias muchas gracias sí aquí tenemos aquí tenemos el uso de mencionamos aquí otro de los de los seminarios de ARCET también de la doctora Podes me imagino que el uso de sal para desastres y aplicaciones hidrológicas y se incluye información al respecto pero yo entendería que probablemente sí que se pueden utilizar las bandas térmicas de sal particularmente para las temperaturas de superficie perdón las bandas térmicas de Lanza para temperatura de superficie normalmente se usa ya hay productos de MODIS por ejemplo de CISER FORTEMPERATURE de temperatura superficial hay productos de BEARS también que tienen una resolución más gruesa pero igual son son igualmente útiles particularmente si la temperatura del mar en el área de estudio no varia muchísimo si estamos hablando de un área bien cerrada donde hay mucha evaporación por ejemplo o donde hay una mayor chance de que aumente la temperatura en ese lugar por ser un área relativamente cerrada pues quizás necesite un poco más de resolución bien entonces la última quizás por el día de hoy vamos a ver que resolución o sensor sería el más adecuado para mapear infraestructuras irregulares en la línea de costa dentro del agua principalmente en áreas turísticas aquí es una cuestión de resolución espacial muchas de esas infraestructuras probablemente no las van a poder diferenciar incluso con unas resoluciones digamos de 30 metros o algo por el estilo dependiendo del tamaño de la infraestructura muy probablemente este va a necesitar yo diría que imágenes a nivel de menos de quizás de 10 metros de resolución y ya ahí pues entramos en imágenes comerciales muy probablemente world view o ese otro tipo de imágenes que tienen una resolución de par de metros nada más de resolución como mucho particularmente si estamos hablando de áreas turísticas o de áreas similares bien vamos entonces a dejarlo ahí este de nuevo le agradezco muchísimo la participación de todos ustedes en este seminario hay alguna que otra pregunta quizás que se quede pero la vamos a atender en el documento final muchísimas gracias por su participación recuerden que tienen que someter la asignación la tarea que ya está disponible a través de un documento de google forms la someten en o antes del 22 de septiembre para que entonces puedan tener el derecho a su certificado y recuerden que particularmente en este seminario hubo una estamos hablando de cientos y cientos de personas que se conectaron así que nos vamos a tardar por lo menos dos o tres meses en enviar los certificados pero eventualmente les van a llegar también hay una encuesta una pequeña encuesta que es muy importante para nosotros porque que ustedes la llenen en lo que sea posible porque es para particularmente nos da información acerca de entrenamientos futuros que ustedes quisieran ver a través del programa ARCET y obviamente eso es muy válido para nosotros nosotros dependemos mucho de esas ideas tremendas ideas que ustedes notan bien antes de terminar quiero también agradecer al equipo de ARCET que son las personas que trabajan todas las personas que trabajan tras bastidores para lograr que estos seminarios sean un éxito el equipo empezando por David que me ayuda muchísimo las traducciones y a manejar el documento de preguntas y respuestas Brock Selwyn Jonathan todos estos son los magos detrás de todo esto y definitivamente la directora del programa Ana Prados y también a mi compañera Amber McCollum también de acá de NASA de AMES y muy importante a mis dos colaboradores que me proveyeron una buena parte de la documentación y las imágenes que presenté al doctor Roy Armstrong y a la doctora Marisa Barreto ambos de la Universidad de Puerto Rico así que sin nada más por el momento que tengan un excelente día una excelente semana y nos vemos entonces en un futuro seminario de ARCET muy buenas tardes y y y y y y y y y